Por las callecitas de Nueva Palmira repecha el silencio del sueño estival sombrero de paja, brazos de orillero susurran el silbo torcasas de pan El laurel del río le moja las tardes la brisa lo mece sobre el pedregal chalita encendida, destino de nadie buscador de oficios que vienen y van crecerá mañana otra canción sin que nadie sepa porque por el río siempre se va su jangada vieja solo por las noches recorrerás espineles turbios de soledad que muerden los sueños que el río lleva a los olvidados enero es un duende para Luis Moreno que trae en sus días trabajo y sudor bracita de sauce, timbo y espinillo asado con cuero, mate amargo y sol hay una paloma que sabe su nombre y otra que lo nombra sin saber quién es a pasito lento con luna en el pelo le cantan las ranas al anochecer crecerá mañana otra canción sin que nadie sepa porque por el río siempre se va su jangada vieja solo por las noches recorrerás espineles turbios de soledad que muerden los sueños que el río lleva a los olvidados ahí va mi norín la tarde ne ha dado un jazmín en flor a la tarde ne ha dado a la tarde ne ha dado